Señal directa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y todo su auditorio. Bueno, pues es algo que ya comúnmente se menciona y se revisa, que es como las fiestas navideñas, estos momentos de descanso, de tranquilidad, que podrían considerarse positivos, para muchas personas resulta complicado llevarlos. Sí, definitivamente el fin de año generalmente hay un cierre psicológico de todas las metas, los propósitos que se hicieron en el año, pero también es una época donde aparecen nuevos factores de estrés, desde las compras, el excesivo tráfico, las necesidades creadas. Algunos de los duelos por separación física se recrudecen y bueno, y con ello también una serie de necesidades de exteriorizar el amor, la fraternidad, los sentimientos familiares, que no para todas las personas puede darse de la misma manera y que es muy importante diferenciar si se tiene solamente una nostalgia o si se está pasando por un proceso depresivo. Claro, algunas veces para la persona directamente es complicado identificarlo. Quizá lo ideal es que quienes le rodean estén pendientes, ¿no? Sí, definitivamente los familiares, los amigos, las personas cercanas deben de identificar estas señales donde la persona se aparta, se aísla, la persona empieza a rumiar ideas de tristeza, llanto frecuente. La persona se aleja de hacer las actividades cotidianas que antes le generaban cierta satisfacción, por ejemplo, se alejan los seres queridos, la pareja está pensando en pasar sola en las festividades y que, bueno, esto puede llegar a incrementar muchas veces sus sentimientos de tristeza. Claro, ¿cómo identificar cuando estamos ante una tristeza que pueda ser normal a cuando estamos ya en condiciones de depresión o incluso en sentimientos suicidas? Sí, nosotros podemos tener sensaciones, sentimientos, melancolía, tristeza, el poder decirle adiós a alguna época, a alguna persona, recordar dentro de los rituales al familiar que se ha ido, pero que sin embargo no afecta clínicamente significativa nuestra vida. Es decir, una tristeza pasajera es aquella en la cual yo puedo seguir con mi proyecto de vida, no afecta mi área personal, social, educativa, laboral, que en cambio en una depresión es algo tan incapacitante que afecta a todas las áreas de la vida. La persona puede llegar a tener insomnio, pesadillas, terrores nocturnos, sentir o vivir esta época con mucha ansiedad, con angustia, lejos de tener sentimientos de felicidad o de unión familiar. Bueno, muchas veces lo que teme es sentirse cada vez más sola, más triste y empieza a hacer algunas acciones que comprueban sus expectativas, como quedarse sola, aislarse del resto de la familia o empezar a rumiar con todos los problemas, estar pensando en todos los problemas que han ocurrido durante el año. Claro, oiga, ¿por qué ocurre esto en esta temporada del año? Es decir, ¿qué factores son los que determinan que se exacerben estas sensaciones? Bueno, hay muchos factores, ya platicábamos como el estrés, la gente tiende a gastar o a tener la sensación de que debe de gastar mayor cantidad de dinero, largas colas en los centros comerciales, el tráfico. En esta época decembrina, las noches son más largas, hay menos luz, es la época con menos luz en el año, pero también además la sensación de frío o lluvia pueden llegar a potencializar esas ideas depresivas. Pero también es muy importante que la persona pueda identificar si es algo que ha venido ocurriendo a lo largo de todo el año o simplemente es una tristeza pasajera. Otro de los factores que llegan a potencializar son la necesidad de regalar el consumismo, donde la gente cree tener dinero de sobra y empieza a endeudarse, empieza a comprar, a gastar, no separando lo necesario para la cuesta de enero y que también son fechas significativas en ideación y tentativa suicida. Claro. ¿Hay una además expectativa exagerada hacia lo que tendría que ser la felicidad en Navidad? No le escuché muy bien, perdón. Sí, que si hay una expectativa exagerada hacia lo que tendría que ser la felicidad en Navidad y que eso es lo que también pueda hacernos sentir, pues que no somos todos lo felices que deberíamos. Claro que sí. Hay algo que se llama, o los autores han establecido, el mito de la unión familiar. Donde en esta época todos somos felices, todos nos llevamos bien, pero que también nos establecen las reglas para la convivencia dentro de la familia. Muchas veces el consumo de alcohol o esta sensación lleva que en las festividades de Navidad, de Año Nuevo, tiendan a recrudecerse estos rencores, estas situaciones inconclusas que a lo largo del año han venido ocurriendo y que se aproveche estas épocas festivas para poder sacar estos sentimientos a la luz del consumo de alcohol, del festejo y que lejos de tener una Navidad tranquila, cuando menos. Por el contrario, por el contrario, se lleguen a recrudecer esos problemas familiares. De ahí la recomendación de que se pongan reglas dentro de la familia para estas convivencias, que se pueda hablar o dar espacios para hablar de los problemas, quizás en un momento diferente, o recurrir a algún profesional en salud mental. Justo esta parte también me gustaría que nos lo compartiera. ¿Cuándo hay que buscar a un especialista? Creo que cuando los problemas empiezan a rebasar nuestra capacidad de resolución y que empiezan a impactar significativamente en nuestra vida, ya no nos afecta en el trabajo, en el caso de los jóvenes, en la escuela, en el establecimiento de relaciones interpersonales. Es un buen momento para consultar a un especialista. También trabajar en que un especialista en salud mental no es una persona que atiende a personas que han perdido la razón, sino que se atienden problemas de la vida cotidiana, que podemos llegar a tener problemas de pareja, problemas relacionados con la violencia, problemas relacionados con los celos, la infidelidad, algunos problemas incluso económicos, donde la persona pueda buscar alternativas para poder mejorar esta situación. Es importante el dato de que una persona que tiene un estado depresivo puede tardar entre 5 a 7 años en acudir a un tratamiento especializado, en atenderse cuando utiliza comportamientos como ya no pienses en eso, salte a dar la vuelta, lee un libro, que si bien es cierto ayudan, no son el tratamiento profesional para un trastorno del estado de ánimo. Claro, hay que tomarnos más en serio la salud mental, ¿no? Sí, creo que es algo que definitivamente nos viene rebasando. El estrés se ha convertido en el enemigo silencioso del nuevo siglo, después de una pandemia que dejó muchos indicadores de ansiedad en la población y que combinado con otros factores en diferentes grupos de edad, como el consumo de alcohol o drogas, pueden llegar a potencializar estos estados. De ahí la importancia de una adecuada atención en salud mental. Muchas gracias por compartirnos toda esta información. Que estén muy bien y que tengan felices fiestas. Muchas gracias.